Fátima, altar del mundo, santuario de Portugal, hoy 104 años de la primera aparición de la Virgen y 40 años del atentado que sufre el Papa hoy San Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro y que ha sido especialmente recordado y después será recordado también en el Santo Rosario que tendrá lugar en vivo, en directo desde este santuario de Fátima hoy 13 de mayo en este aniversario de la primera aparición de la Virgen estamos aquí apenas 7.500 peregrinos que es la capacidad de límite que ha permitido la dirección de salud en Portugal está cantando Regina Shelley porque la imagen de la Virgen en este momento ha retornado ya a la capilla de las apariciones después de la ceremonia que ha presidido tres cardenales entre ellos el cardenal obispo de la Iría Fátima, don Antonio Marto que nos ha recordado la entrevista que tuvo con el Papa la semana pasada y que le confirmó la venida a Portugal en ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud y que si venía a Portugal a Lisboa tendría que también que hacerse peregrino del santuario de Fátima hoy Fátima no está de tantos peregrinos como podríamos imaginar y que en otros años llenaban este recinto por estas limitaciones pero sí que la alegría brota en el corazón de tantos como vosotros desde Murcia TV Popular Murcia que estáis siguiendo que podréis seguir después y que ahora nos unimos a estas campanas de júbilo que están sonando en la basílica donde reposan los restos de aquellos tres pastorcitos dos de ellos ya santos y que hoy se cumple también aniversario de la canalización de Francisco de Zacinta cuyo cuerpecito se conserva incorrupto en esta basílica que también tiene los restos mortales de aquella hermana, hermana Lucia que esperamos muy pronto la beatificación quizá en ocasión de esta nueva venida del Papa Fátima en ocasión también de la jornada mundial de la juventud Fátima hoy está lluvioso como estamos viendo y hay más gente en las calles que en el propio recinto del santuario recinto limitado apenas, repito, a 7.500 por cuestiones de mascarilla que somos obligados a llevar y porque también una lluvia hace casi imposible ahora mismo para esta transmisión que en vivo y en directo y en vigorosa exclusiva estamos haciendo para Popular Televisión y para todos vosotros que desde Murcia podréis seguir el ruido, el sonido de estas campanas que son también un saludar a los peregrinos recordarnos el mensaje de Fátima que aquí, ella, hace 104 años transmitió a través de aquellos tres humildes pastorcitos mensaje de oración mensaje de penitencia y sobre todo mensaje de conversión hoy, Fátima, de nuevo estamos viendo, oyendo júbilo, alegría y sobre todo esperanza Fátima, la última esperanza en estos momentos terribles que la humanidad está pasando estamos todos sufriendo en nuestras carnes cuando vemos incluso personas enfermas personas que han fallecido y que yo ahora tengo a todos presentes principalmente vosotros de Murcia os tengo presentes os llevo en el corazón y os entrego a este corazón inmaculado de María que prometió también en la tercera aparición que al final su corazón inmaculado triunfaría y se diga contigo al mundo este escúbilo de las campanas durante tantos minutos están sonando ahora porque ya nos están recordando que Fátima está vivo Fátima es también la más profética de las apariciones de los tiempos modernos aprovecho entonces para mandaros un cordial saludo a ti Jorge a todo el personal y principalmente a nuestros telespectadores de TV Popular Murcia a todos llevo en el corazón prometo entregar dentro de poco cuando me acerque a la capilla de las apariciones cada una de vuestras intenciones cada uno de vuestros sufrimientos cada una de vuestras acciones de gracias un cordial saludo Popular Televisión Murcia adiós a todos desde el altar del mundo y Santuario de Portugal ¡Gracias!